El siguiente premiado es una compañía de inteligencia artificial enfocada en el servicio de robots inteligentes para una amplia variedad de sectores. Su oferta se basa en distintos modelos de robots con servicios inteligentes avanzados que ofrecen soluciones eficientes, estables y confiables para sectores como la restauración y hoteles, sanidad, turismo, aeropuertos, mascotas y vigilancia, entre muchos otros. El Premio Nacional de Tecnología 2023 en la categoría Robótica es para Robot by Human. Recoge el galardón Miquel Martínez, su CEO y la entrega Antonio Queijeiro, director de los premios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!